¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis, ya sabéis que estoy encantado de estar aquí compartiendo tiempo con vosotros y con vosotras porque siempre disfrutamos de la magia del deporte. A ver, noticia de alcance de estas últimas horas que yo no acabo de comprender y es que según se dice y parece que está confirmado, la posibilidad de que el Barça ceda a Dembélé al Manchester United es más que real. De hecho, lo último que me ha llegado a mí es que la decisión final estaría en manos de Ousmane Dembélé que después de tres temporadas completas en el Barça y estando en el inicio de su cuarta temporada parece que las dudas ya son tan grandes, tan grandes, que el Barça prácticamente estaría dispuesto, dispuesto a regalar a un jugador que le ha costado 105 millones fijos más, creo que fueron otros 25 de variables o una parte de los variables que daría otra, pero en total creo que ya habría pagado unos 130 millones de euros. Que dices, ¿en serio? Tres años, tres años de Dembélé no ha hecho nada y ha costado 130 millones de euros y entonces dices, no, pero si el United paga 60 millones de euros de traspaso, este jugador ya estaría amortizado. Pero por favor, ¿qué me estáis contando? Esto es amortizar para nada, para nada, sí, sí, económicamente, a nivel contable, financiero, que me vendan las motos que quieran, pero Dembélé estaría amortizado si en estas tres temporadas, en estas tres temporadas, más allá de lo que digan los números, al menos, al menos, hubiera sido una pieza importante, relevante en el Barça, pero no está amortizado porque no ha jugado prácticamente. En tres años ha participado entre 60 y 70 partidos, en la mayoría de los casos, ratos, en la segunda parte. Pero bueno, los genios de los números, de los balances, de los genios del Excel, tenemos a los del ADN y a los del Excel ahora ya. A los del Excel, parece que el tema de amortizar es el único objetivo en esta vida. El jugador lleva tres años, contrato de cinco, si nos pagan esto ya quedaría amortizado. No, no, el fichaje, si el Barça lo cedió, si el Barça lo traspasa por un precio muy inferior por el que lo compró, es un fracaso, se mide por donde se mide y no está amortizado. Claro, que a nivel contable no representa unas pérdidas, pues puede ser que ellos lo consideren así. Yo creo que sí representa pérdidas porque son tres años en los que prácticamente no ha hecho nada y ha tenido un coste muy elevado. Si tú lo quieres amortizar así, pues amortízalo así. Yo no. Por otro lado, cuidado, antes de entrar con el tema del Manchester United, por favor, que nadie me compare a Dembélé y a Gareth Bale. Es que son incomparables. Son dos galaxias que no se parecen en nada. Sí, las lesiones son comunes en ambos, pero Gareth Bale ha dado mucho al Real Madrid. Ha participado en muchos de los títulos más importantes de los últimos años del club merengue en Champions, en Copas de Rey y en Ligas y él ha traído un papel importantísimo. Que sí, que en los dos últimos años no ha estado bien, que ha estado más fuera que dentro. Sí, pero es que estuvo siete. Estuvo siete años Gareth Bale en el Real Madrid y durante los siete años, cinco, cinco años hizo grandes temporadas. Así que no comparemos a Dembélé, que todavía está dormido y no ha despertado, con Gareth Bale. A ver, vámonos con el tema en cuestión de Dembélé, Manchester United, etc. Según la noticia que me llega a mí, el Barça lo que quiere es cederlo con una compra obligatoria de 60 millones a partir del próximo verano, el 30 de junio, 1 de julio. Entonces sería el sueldo de este año, no sé si habría una compensación económica ya por esta cesión, pero un traspaso obligatorio, una compra obligatoria por parte del club inglés de cara al próximo verano. Por un lado pienso lo que he dicho antes, que es una operación mala la de Dembélé en el Barça, porque pagar 130 millones para un jugador que durante tres años no te aporta nada, pues evidentemente la operación es mala. Llegados a este punto, si el Barça ya no cuenta con Dembélé a nivel deportivo, si el Ronaldo Koeman, que ya le ha visto, dice, mira, es que a mí este jugador sí, me gusta, pero prefiero a Depay, prefiero a este otro, o no va a jugar, va a ser segundas o terceras opciones, va a jugar ratitos. Si el escenario es este, en el que hay una clara desconfianza en el rendimiento de Dembélé, pues yo lo que diría es que sí, que si Dembélé acepta el trato, este trato que supuestamente podrían alcanzar Barça y Manchester United, quizás no es tan malo para el Barça, porque al menos no sigue perdiendo dinero con Dembélé. También es cierto que incluso yo, que siempre he dicho en este canal que Dembélé me parece un jugador muy interesante, incluso a estas alturas de la vida, Dembélé ya no inspira confianza, creo que a nadie, es como el tema de Hazard en el Real Madrid, otra lesión muscular, lleva ya más de un año y han sido 15 meses que prácticamente no hemos visto a Hazard. Si esto se prolonga en el tiempo, la confianza de Hazard disminuirá hasta niveles muy bajos. La diferencia es que Hazard ya ha demostrado que es un mega crack y Dembélé pues lo ha demostrado tres días, tres tardes en Alemania y con el Barça, pero nada, muy poquito, muy poquito. Gran proyección, pero muy poquita cosa. Por lo tanto, a pesar de que el potencial lo tiene, si el Barça tiene esta propuesta económica y es en firme y Dembélé es feliz aceptándola y marchándose a Manchester, pues creo que más o menos todos, todos podrían acabar felices en esta operación. Más o menos, pero a la vez pienso que las tres partes felices, felices, tampoco estarían porque yo no creo que United quiera la opción de compra obligatoria. Entiendo que en el caso de Dembélé lo suyo es tenerlo cedido un año, ver el rendimiento, conocer a la persona, saber si su físico aguanta una competición tan exigente a nivel físico como la Premier y en todo caso hacer la valoración pasada la temporada. Pero si le sale a cuenta y ya don Sancho no va a reclar en el United, puede que Dembélé sea la respuesta. No lo sé, compañeros, lo seguiremos hablando, lo seguiremos comentando en los próximos días, especialmente si se lleva a cabo definitivamente esta operación que de llevarse a cabo tiene que ser antes del 5 de octubre, si no ya deberíamos esperar hasta el mercado de invierno o ya hasta el próximo mercado de verano. Nada más, lo dejamos aquí, un auténtico placer, comentarios, please, aquí debajo, podéis decir lo que os dé la gana y sobre todo, sobre todo y muy importante, disfrutad, chao.